Hola, buenos días. En este vídeo me gustaría explicaros cómo utilizar una herramienta importante por ser muy potente, muy eficiente, sencilla y barata porque es gratuita. Me refiero al emulador de la calculadora NumWorks. Vamos a abrir una ventana del navegador para ir al sitio web de NumWorks. Ponemos aquí NumWorks y el buscador ya se ocupa de encontrarnos el sitio, no hace falta recordarlo. Hacemos clic en NumWorks y ahí vemos la pantalla de inicio. Esta es la calculadora NumWorks. No hace falta adquirirla para seguir los ejercicios que os voy a ir exponiendo para su aprendizaje. Hay un emulador, existe un emulador en línea y también fuera de línea, enseguida os voy a explicar cómo descargarlo, que nos permite hacer muchos cálculos, muchísimos. Por ejemplo, con las flechitas de navegación, derecha, izquierda, arriba y abajo, podemos hacer un cálculo sencillo. Cuando lo tenemos en modo calculadora, hacemos OK y, por ejemplo, podemos poner 2 más 3, pulsamos otra vez sobre OK y nos da el resultado. ¿Veis? Bueno, podemos volver atrás y vamos a examinar otra funcionalidad, que es, por ejemplo, las ecuaciones, la resolución de ecuaciones sencillas. Entonces, nos ponemos con las flechitas en ecuaciones y aquí vemos la pantalla que pone Añadir ecuación. Añadimos una ecuación. Aquí podemos elegir el tipo de ecuación que queremos añadir, por ejemplo, una ecuación cuadrática, segundo grado. Hacemos ecuación y aquí tenemos un modelo de ecuación, pero lo podemos cambiar. Por ejemplo, podemos poner aquí en lugar de más 1, menos 5 y en lugar de 1x al cuadrado podemos poner 2, 2x al cuadrado. Pulsamos sobre OK y ahora con las flechitas nos vamos a resolver la ecuación que queda en gris y ya tenemos la ecuación resuelta. En este caso, como el discriminante es positivo, pues nos da dos soluciones reales distintas. ¿Vale? Menos 1 menos raíz de 41 partido por 4 y menos 1 más raíz de 41 partido por 4. Bueno, pero lo que os quería decir en este vídeo es que, además de, como os he comentado, existe la posibilidad de descargar el emulador en nuestro ordenador de forma gratuita. Si aquí abajo en la pantallita que se pone en amarillo pulsamos en descargar emulador, en el botón amarillo, descargar, elegimos una pantalla, digo una pantalla, perdón, una carpetita, la creamos. Carpetita, aquí la vamos a bautizar como emulador de Lumeworks. Y aquí descargamos la carpeta comprimida que ahora mismo tendremos que descomprimir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en equipo, buscamos la carpeta que hemos creado, aquí, emulador Lumeworks, y pulsamos encima de ella, pinchamos encima de ella, y con el botón derecho la descomprimimos, extraer todo. Nos pide que demos el camino de la carpeta donde queremos extraerlo todo, hacemos extraer, y ya lo tenemos aquí, se abre la carpeta con todo lo que hemos extraído, y donde está el icono con el navegador, en este caso yo utilizo este, el de Google, pues pone Simulator, hacemos doble clic en Simulador, y aquí se nos abre el emulador, pero fuera de línea. Si ahora me desconectase de Internet, esto funcionaría igual que antes, ¿vale? Y esa es la cosa importante que os quería decir. Bueno, por ejemplo, vamos otra vez a elegir ecuaciones, agregar una ecuación, por ejemplo, otra ecuación de segundo grado, y si pulsamos en ella veréis que no obtenemos solución. Ya veréis. ¿Por qué? Pues porque el discriminante es negativo y no obtenemos solución real, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que os quería decir, y yo creo que si os animáis a descargar esta herramienta en vuestro ordenador, pues tenéis un medio importante para hacer tareas, para comprobar cosas, para investigar. Bueno, pues hasta la próxima.